entrevista exclusiva con point breaker felito felito el caballote con nosotros activo eso es lo que estamos aquí promocionando actualmente felito el caballote está con nosotros felito activo con felito así que eso es lo que hay pero con breaker esto es la segunda parte ya para finalizar esta magnífica entrevista con el caballote felito point breaker de los duros de nois rompiendo esto es la segunda parte y la parte final de point breaker felito activo ya se conecta con nosotros en par de minutos así que pero el caballote activado rompiendo con esta mega entrevista de felito bueno activo llegó felito ya para ya para darle ya fin a esta magnífica entrevista vamos a hablar ya los temas finales esto estuvo súper interesante disculpen el anuncio disculpen la pausa lo que pasa es que ya esta es la segunda parte y quería hacer una pausa por eso pero entonces nos quedamos de que tiene contacto con 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 charlie sí 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 él está de lo más bien este creo que ella es hasta abuelo yo creo que ella es hasta abuelo todavía todavía no soy abuelo yo todavía no me han hecho abuelo todavía pero vamos por ahí ya dime algo veo que tú eres un hombre de negocio yo he seguido tus redes desde hace mucho y veo que hace diferentes tipos de negocio bien bien proactivo cuando estudiaste este fuiste licenciado en alguna carrera o algo eres profesional si yo tengo mi certificación por el irs yo hago yo soy preparador de impuestos este también soy este experto en finanzas este arreglamos lo que son por los problemas con el crédito te ayudamos a cómo crear crédito este también soy notario de la florida soy notario en la florida tengo mi licencia de notaria en la florida este notario no es abogado notario en la florida es que tiene tiene el permiso por el gobierno para firmar y poderes y notarizar documentos de la florida este ok y soy inversionista soy inversionista soy inversionista este propiedades soy inversionista eso es interesante eso en eso estamos un poquito de cada cosa bien bien porque tú desde como lo dijiste desde el principio tú tenías esa visión de que te gustaba de ir más allá te gustaban los negocios y tú sabes que la música la música me ayudó a mí a formar la carrera que tengo ahora porque la música me ayudó a mí a hacer el negocio de la música a mí me enseñó cómo pararme después de caerme me enseñó cómo bregar con gente me enseñó cómo bregar con números me enseñó muchas cosas o sea que Dios siempre tiene algo para ti Dios siempre te hace como que el camino ahí y mira cómo empecé pero todo tenía pues todo tenía un propósito y por ahí por ahí llegamos oye entonces siguiendo con la trayectoria de ustedes para ir saltando entrando para darle finalización a esto ustedes hicieron un disco como solita también recuerda un nombre de esos discos sí claro este en la suave nena este no uno era vuelven los de mentes que era que era el de la canción suave nena suave nena suave nena en el 2000 algo por ahí y después hicieron otro disco hicieron como dos discos como solita como como tú oye oye es que parece parece que como que Dios no estaba para que nosotros nos pegáramos en la música otra vez mira cómo son las cosas estábamos bien apagados estoriditos nos habían tirado y ellos crecieron bien duro conocemos esta persona en una disquera que después descanse él falleció conocemos esta persona el hombre como que se enamoró del grupo Point Breaker y nos metió todo el dinero que había que meter para nosotros pegar pegamos el disco en la cama nena esa canción se pegó a tal punto de que había uno un concierto en aguadilla y tito y esto le estaban bien pegados y estaba el coyote que estaba manejando el evento y el coyote iba a presentar estoriditos cuando el coyote ve que nosotros llegamos el coyote nos brincó por encima estoriditos y dijo ahora va Point Breaker porque era el tema que estaba rompiendo y nosotros ya veníamos con ese impulso que íbamos otra vez para arriba y para arriba y mira cómo es la vida que el productor fallece se fue se fue de vacaciones y de camino para su casa cuando volvió del viaje murió y yo digo no mano y yo digo ahora es que nosotros teníamos la persona que confiaba en nosotros ahora es que tenemos que esto y lo otro y mira y eso 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 a mí me dolió mucho te digo que en paz descanse esa persona nos dio a nosotros vida esa esa ese hombre confió en nosotros nos dio vida nos dio esto y lo que pasó y ahí volvimos a y ahí como que volvimos a a tratar volvimos a tratar entonces sacamos el disco pégate que ya el disco estaba para salir con él pero entonces pégate lo que hicimos fue él trabajaba en la distribuidora nacional en Puerto Rico y el disco pégate lo que hicimos fue que lo sacamos entonces con 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 la misma distribuidora distribuidora él tenía una franquicia dentro de una distribuidora grande y la distribuidora distribuidora grande nos sacó el disco y y y lo sacamos pero no fue lo mismo si eso eso fue lo último que yo escuché de ustedes pero ustedes ya cuando llega la nueva ola del del perreo 2001 2002 ustedes lo que van a salir en par de producciones como fue don alto mujeriego oh sí creo que también salieron en el 2000 por ahí 2003 2002 en una que le decían wow se me va el nombre ahora pero era una producción famosa los sopranos 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 esa canción se pasó porque ustedes no lograron conectar con ese nuevo estilo que era ustedes eran partícipes porque salieron suave nena suave nena en los inicios del perreo pero porque no siguió ya tú me estás contando que fue lo que pasó pero ya había una desilusión era había una desilusión y y las ganas de trabajar no eran las mismas este ya no estaban en la música ya no estaban como antes que antes estaba en la música playero que es un dj adam que es un dj dj negro que es un dj dj eric es un dj ellos son los que producían y tú grabas con ellos ya todo toda esa después del 2000 eso mismo entonces ya exacto como que se te está yendo la señal el productor del disco eran gente ya muchas veces de la calle en la casa contándole un poco de historia y 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 Gracias. Gracias. Point Breaker sonando en tu bocina. Feliz caballote con nosotros. Cuéntame, llegamos a la conexión, pero me contaba de lo que daban fue que ya estaban un poco desilusionados y por ahí para abajo. Exacto, ya como que ya los que producían no eran productores como tal, eran gente, muchos de la calle con dinero, mucho el hijo de papi que tiene mucho chavo con dinero a producir. Ya como que el revolú de la música ya no era tan 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 bueno como antes y me desanimé, me desanimé y en verdad pues. ¿En qué año fue la ruptura de Point Breaker, de la ruptura Point Breaker, de la ruptura? ¿Qué año fue? ¿Lo recuerdas? ¿El año? Sí, del dúo, Jack. Ustedes nos cantaban juntos, Jack. Para esos tiempos. Yo creo que fue cuando me mudé para aquí, para Florida. Bien, eso fue como para el 2004, más o menos, por ahí, 2003. Por ahí, oye, oye, tú tienes todas las fechas mejor que yo. Oye, imagínate, tú aquí antecedentes urbanos, esto es activo, tengo que estar al día con todo eso porque entonces tengo que quitar el nombre después. Luego de eso, me voy a decir, exacto, luego de eso, tú haces un relanzamiento como productor nuevamente y sacas el Dacruz desde allá, desde Orlando, volumen 4. Rosando Alcalde. Exacto, que eran dos discos. Yo conseguí uno nada más. Y vemos ahí un nuevo estilo, ya eran otros tiempos, pero tú conseguiste los cantantes, conseguiste gran parte de los cantantes de allá, de la isla, de Puerto Rico, Plan B, creo que salen, Enciseja, tú y uno cuando, no sé, no recuerdo exactamente así. Sí, pero háblame, háblame de ese proyecto, ya de ese relanzamiento de Dacruz. Mira, cuando yo me fui de Puerto Rico, ¿verdad? Yo me fui en cero, yo me fui en cero, yo en Puerto Rico, o en Puerto Rico también, yo tenía un pop que estaba corriendo en Bayamón, que el pop estaba bien encendido, bueno, tenía varios negocios allá. Cuando me mudé para Florida, me mudé, me mudé en cero. Aquí en Florida, yo empecé a trabajar en Disney y empecé a trabajar limpiando cuartos, para que sepas, después de que yo era tan famoso en Puerto Rico, después de que yo tenía tantos negocios en Puerto Rico, tienda de música, discoteca y todo, yo llegué aquí en cero y llegué a limpiar cuartos en Disney. Y cuando yo iba a entrar a un cuarto a limpiarlo, yo tocaba la puerta y yo rogaba que esa puerta no la abriera un cantante. Yo decía, Dios mío, que aquí no hay un cantante, que aquí no hay un cantante. Entonces, pues nada, yo tenía unos negocios corriendo aquí, allá en Puerto Rico, de unas propiedades y eso, y yo vendí una casa que tenía en Puerto Rico. Cuando yo vendo la casa que tengo en Puerto Rico, con esas ganancias, yo dije, voy a volver a la música porque ahora tengo billetes. Entonces, renuncié a mi trabajo en Disney. Después de ahí, estaba trabajando en una cafetería en Disney también. Este, renuncié y empecé con la música. Cogí mi dinerito, lo que cogí de la venta de la casa y lo invertí en el disco. Después le pude pagar a Prambe, a Chencho, ahí le pude pagar a Enciseja, ahí hice esto, hice lo otro. Joel y Randy, Joel y Randy también salen ahí. Correcto, Joel y Randy. Entonces, pues con eso, pues saqué el disco, pero como siempre, las disqueras te cogen y te roban. No, no tuviste ganancias, no saquaste para atrás la ganancias de ese disco. Saqué alguito, saqué alguito, no me acuerdo los números exactos, saqué alguito, pero no fue lo que yo esperaba sacar. Y de ese disco, ¿cobre la regalía? No, no, no. Porque era de los últimos, eso, ok, ok. No, pero ese disco yo lo saqué con una compañía, la compañía que yo saqué, ese disco, se quedó con todos los derechos. Ahora, después hago el disco de Los Titeretes, hago un disco que se llamaba Los Titeretes. Ese disco quedó duro, 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 duro. Lo vendí a una compañía de Nueva York, a una disquera. Me pagaron un montón de miles de pesos por el disco. Y me puedes creer que me compraron el disco para engavetarlo, para que no saliera, porque sabía lo duro que estaba. Y según me han dicho, los que tenían competencia conmigo, pagaron para que yo no sacara ese disco a la calle. Y ese disco nunca salió. Eso me va a preguntar, porque yo no lo escuché. ¿Y quiénes salían ahí? Ese disco eran nuevos talentos. Pero ese disco era como cuando salió Sangre Nueva. Ese disco era algo así. Antes de eso. Y te digo... Y te digo que venía duro, duro, duro. Y tú no lo pudiste tirar ni pirateado siquiera. No lo pudiste sacar. No, puedo. Acuérdate que tú firmas contrato y tú te entregas el máster. Yo tengo el disco. Yo tengo el disco aquí. Y yo tengo mi copia, mi CD. Pero no lo puedes tirar para la calle. Todavía te da problema si lo haces en estos tiempos. ¿Cómo? Si lo haces en estos tiempos y lo tiras para la calle, ¿te puede dar problema? No, bueno. No sé, no sé. No lo puedo tirar. Porque ya yo hice ese negocio. Ya, ya. Bueno, pero por lo menos cobraste algo de eso. Es lo importante. Me imagino que sacaste beneficio. Con ese disco yo pude vivir un año. Imagínate cómo lo negociamos. Lo negociamos bien. Lo negociamos bien. Y pude vivir un año. Y duro. Sí, ajá. Entonces después sacamos. Después de eso. Sacamos lo de. Cla, 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 cla. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la canción? Cla, 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 cla. Sí, sí. ¿La oíste o no la oíste? Me suena, me suena. Pero como que no. Es que mi canción es para la nación. Felito Caballote poniéndola bien de un bow. Metiéndole bien bella para que presten atención. Y en la cama, nena. Empezar a la acción. Bien suavecito, nena. Tra, tra, tra. Suavecito, nena. ¿Eso era un demo o salió un CD especial? No. Eso era. Esa canción. Oh, esa canción ahí va a dar los titeretes. Esa canción. Ok, eso es. Por eso que no, no. Escuché, pero no. No la, no la, no la, no la, no la palpé bien. Fíjate algo. Ya por ahí en esos tiempos del LIMPAC. Tú, en esos mismos tiempos. Tú saliste en el LIMPAC y le mandaste un campumbazo a Héctor del Fade. Bien duro. Háblame. Pues yo estoy en Florida. Yo estoy acá en Florida. Este. Y veo que sale la canción del LIMPAC. Y veo que como que tiraron un rafagazo para acá. Como que tiraron un rafagazo para acá en una canción que él tiró por ahí. Y ahí yo me monté en el ritmo, papi. Y cuando tiré eso por las redes. Eso, eso causó. Bueno, causó sensación. A tal punto, a tal punto que una vez Yankee venía para cantarle en un club aquí en Florida. Y yo llamé, y yo llamé a Yankee. Y las primeras palabras que me dijo fue. Felito el revelado. El revelado. Papi, porque vinimos virado, virado. No, virado. Vinimos virado. Pero ya para esos tiempos. Esto era. Yo creo que era el father ya. Era el father, sí. Era ya la solita. Y él supuestamente. Tenía de que un control en los cantantes. Él era. Tú sabes, tenía vaqueo, como decimos. Y tú lo sentiste como. No, no lo mediste eso. Para tú lanzarte a él. Pues porque lo estabas desafiando. Y ya él tenía más poder. Lo que pasa es. Que acuérdate. Que yo a él lo conozco. Yo sé quién es él. Exacto. Tú me entiendes. Yo sé quién es él. A lo mejor yo no sabía quiénes eran los que estaban alrededor de él. Pero yo sabía quién era él. A lo mejor no me di la raya de que él tenía. Acuérdate. Yo estaba en Florida. Él estaba en Puerto Rico. A lo mejor él tenía eso bien controlado por allá. Y esto y lo otro. Yo acá. Yo no sé nada. Yo no me entero ni nada. Yo sé quién es él. Y él me tira y yo lo voy a tirar a él. ¿Me entiendes? Y entonces no hubo ningún percance después de eso. Comienza a tirar de la que tú hiciste. Yo después de eso yo fui a. Hicieron un guayaguay. Hicieron un festival en Puerto Rico. Y yo fui. Yo canté. Yo tiré la canción allí. Eso se quería caer ahí. Yo salí en las primeras planetas de los periódicos hitos también. Y yo fui. Yo canté allí. Él no contestó. Él no contestó. No. No le conviene. Porque iba a subir ahí. Iba a subir. Claro. Y él sabe. Mira. Así como yo le decía a Negro. Que yo quería ser como él. Él me decía a mí que él quería ser como yo. Y si él. Exacto. Y si él es por esto. Él te va a decir que sí. Es verdad. Él es buró. Él es buró después porque él después fue productor. De varios discos. De Godfather. Y varios. Si él me lo dijo. Varios temas. Exacto. Hizo lo que tú hacías. Hizo lo que tú hacías. Exacto. Es verdad. Es verdad. Tiene razón. Es fero. Y por qué no invitaste a tu compañero Charlie en esos tiempos. No hubo un acercamiento. Ya estaba en otro lado. Para salir en el cuadro. Ya nos separamos. Ya él por allá y yo por acá. O sea, como que dice que solo hace solo a pagar. Antes. Luego. Luego. También para esos tiempos. O antes. Salió el Dino y Diez. Que fue el último ruido. Que tú sales ahí. Con el tema. Que dices. Van más de una década. Y todavía tengo la misma voz. Y eso es cierto. Era cierto. Y todavía la voz que la tiene. ¿Cómo decía ese tema? ¿Cómo era el coro de ese tema? O ese tema. Todavía no. O ese tema. El coro me lo hizo Charlie. Que está por ahí. Sí, sí. Mira. Ese. No. Y tenía buena representación ese tema. Marcó una trayectoria. Ya todavía no canta en victoria. Vamos a ver a quién tú sepulta. Exacto. Tú dices que de bravo. Guardándolo mano a mano. Mira. Usted lo que es. Un gusano. ¿Verdad? Ese va para esto. ¿Verdad? Ajá. Ya. Guau. Ese corito. Ese corito me lo escribió Carly. Que está conectado. El Carlito Lamusa. Mira. Lo está conectado. Ese corito me lo escribió el panamío. Ya. Carlito Lamusa. Está activo en el negocio. Actualmente. ¿Cómo? Está activo Carlito Lamusa en el negocio. Actualmente. No, Carlito. Sí está activo. Él lo tiene de joven. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Yo pregunto si Carlito Lamusa está activo escribiendo canciones o cantando. Sí. Él está. Él lo tiene de pasatiempo. Él está escribiendo para él y eso y grabándose la canción. Ok. Ok. Y. Dime. De. Hiciste luego un combate. En el 2013, 2014. Algo por ahí. Háblame de eso. Bueno, pues nada, pues este, ya después que acuérdate. El combate del 2014, por ahí más o menos, pues. Pues este se puso más. La industria musical se puso más seria. Entonces, pues ya yo tenía mis negocios bien establecidos aquí en Florida y ya yo podía financiarme lo que es la música. O sea, había que tener plata para tu financiarte tu carrera. Y yo comencé a financiarme mi carrera yo mismo. Yo me sacó un boye y dije, vamos a ver qué pasa. Vamos a intentarlo. Y lo intentamos. Pero lo que sucede es que la música, tú tienes que. Mira, para tú pegarte en la música, tú tienes que. 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 Que lambonear, como se dice mucho. Tú tienes que rogar. Tienes que gatearte con la gente. Tú tienes que pasar muchas desilusiones. Y ya yo no tengo una edad para eso. Ya yo hice eso. Tú eres un hombre de negocio. Lo mío es negocio. Entonces yo, yo, yo no, como que no veía las cosas muy bien. Y yo decía nada, nada. Y invertí cierta cantidad y soné, soné. Hice tiraera, hice canciones que pegaron, salía en las redes y esto poquito a poquito. Pero no era. Entonces ahí, ahí cuando, cuando vi que no era lo que yo quería, decidí, decidí retirarme y quedarme en lo mío y quitarme. Y ahora soy, ahora soy fanático. Ahora soy, ahora yo estoy, ahora soy un hombre de negocio. Sí. Sí, estoy aquí, escuchándote. Dale. Pues nada, y eso, que decidí, decidí ya, este, no intentarlo más. Yo dije, Dios no tiene esto para mí. Me dedico a mi familia, a mis negocios. Y olvídate. Exacto. Y no, y como quieras, tú marcarte una tendencia. Tú tienes tu nombre hecho, Felito. Point Break, que tienes tu nombre hecho en la industria del género urbano. Tú sabes que cuando yo subo videos de ustedes. Esta es una página que está creciendo y es una de las que más vista coge, la de ustedes, junto con la de Vivirata, Chesina, porque ustedes representaron como él. Hablando de ese término, ya para finalizar, pero, en ese tiempo que tú volviste, 2015, 2014, había una generación que era la que estaba antes de esta. Que eran los Benny Benny, Zika, Pucho, que esa generación no tuvo tanto agua como la última de Bad Pony, Playa Magic y esa gente. Tú tuviste como una diferencia con uno de ellos, con un tal Benny Benny. Sí. Sí, pero honestamente, yo a Benny Benny ni lo conozco. Yo ni lo conozco. Porque fue que él puso un comentario en una de sus redes, como que menospreciándolo, como que menospreciando a Point Break. Como decirle, tú estás más jodido que esto. Tú me entiendes, como que menospreciando. Y a mí no me estuvo bueno eso, no me gustó. Y yo, pues, le dije, yo estaba volviendo a la música, y él sale con eso, y yo dije, pues, este quiere agüita, pues, vamos a darle agüita, vamos a guayar, vamos a guayar. Y nada, y zumbé, zumbé. Sí, sí. Pero no le convenía tampoco, no les conviene, porque son así, no les conviene. Dicen, ah, este es lo que quiere es pauta. Ellos dicen, este es lo que quiere es pauta, no lo voy a pedir. Tú sabes que en ese tiempo, 2015, 2014, la generación que estaba subiendo allá en Puerto Rico, en los cantantes de Puerto Rico, no tuvieron tanta suerte. Por ejemplo, te dije, Beni Beni, ese no logró escalar como ustedes, ni como los que están ahora, ni como los anteriores a él, que eran Farruko, Kendo Caponi, y esa gente. Esa generación se quedó como cortica, y algunos de ellos se colaron a la generación de Paponi, de Anuel, y Ryan Mayer, y esa gente, y Anonymous. Pero es algo que nosotros aquí tenemos todos esos datos aquí registrados, en Antecedentes Urbanos, en el sitio oficial de la música urbana. Y por eso te preguntaba, porque yo seguí esa parte tuya cuando tú volviste la última vez. Y después vi que ya te dedicaste fullmente a tu negocio. Eres un hombre de negocio que está firme en lo que sabe lo que está. Hombre de familia. Eso es así. Eso es así. Yo quiero agradecerte por tu lado. Seguimos con la familia, seguimos con el negocio, y buscando el retiro. Mira, quiero retirarme en un yate, vivir en un yate tranquilo. Mira, mi misión es, mira, mi misión es, mi misión es, vivir como si fuese artista, pero con mi trabajo normal. Y eso lo estoy logrando. Me la estoy viviendo. Me la estoy viviendo. Esa es la mejor opción, ser libre financieramente. Vivir en el cuadrante y... Es a rayete. Le diste papá rico, papá pobre. Lo sé todo. Es así, es así. Sí, yo también voy por esa línea, también. Yo sé de todos los juegos. Quieren que lees Mentes Millonarias, El Flujo de Cuentas Piedras. Exacto, exacto. Yo tengo un montón de libros que leo. Antes de denunciar tu empleo. La Ventaja del Ganador. Padre Rico, Padre Pobre. Guía de Invertir. Por ahí para abajo. El Nombre Más Rico de Babilonia. Estoy activo con eso, también. Piense y hágase rico. Piense y hágase rico. Sí, sí. Luego el mío, ¿sabes? Eso, eso yo lo vivo. Eso también, la libertad financiera. La educación financiera. Sí, sí. Por eso te sigo también a ti. Yo sigo lo que tú sigues, lo que tú haces. Yo sigo. Guau, espérate, mira esta pauta. También soy... Aparte de que me gusta la música urbana de la vieja escuela, también soy educado en cuanto a eso. ¿Me entiendes? Me estoy preparando para ser libre en algún momento, antes de los 50. Qué bueno, esa es la meta. Esa es la meta. Esa es la meta. Pues mira, quiero aprovechar que todo el mundo que está conectado que me siga en mi Instagram, elcaballote26. En mi Instagram me puede seguir todo el que está conectado, elcaballote26. Tengo un canal de YouTube. Abrí un canal de YouTube. Se llama Activos con Felito. Exacto. Háblame de ese concepto. Pues mira, mi vida. Estoy plasmando mi vida en YouTube. Mis alegrías, todo lo que hago, cuando disfruto con mi familia, todo lo que me voy a llevar aquí, cuando me vaya a la tumba y aquí en mi corazón, eso yo lo estoy plasmando en YouTube. Y eso va a quedar toda mi vida ahí, todas mis aventuras, mis anécdotas, todo. Y nada, quiero que compartan conmigo esas aventuras y me busquen en Activos con Felito. Activos con doble I y con doble O. Activos con Felito. Y ahí van a ver, ahí van a ver. Bueno, mi gente, ya saben, Activos con Felito. Esos proyectos están bien interesantes. Muy, muy fuera de liga. Yo te admiro, aparte de lo de la música, te admiro por lo que te dije actualmente. La mentalidad que tiene, que no todo el mundo tiene esa mentalidad. La mentalidad de mucha gente es trabajar para ganarse los chelitos de una u otra manera. Estando en el cuadrante A, en el cuadrante, en los cuadrantes izquierdos. Pero la mentalidad que tú tienes es trabajar en el cuadrante de derechos. Y eso es importante. Ya, ya. Ya para finalizar, veo que hace dos años celebraste tu boda e invitaste a Falo. Sí. Y a la boda y nos vieron ahí. Tuve un poquito también un canto. ¿Quién fue que cantó la parte del coro? Yo, Nisman. ¿Quién era ella? Es mi prima. Ella es la que grabó. Ella es el original de ese. Es el original. ¡Guau! Yo, yo ese post, yo subí aquí y lo voy a repostear. Sí. Y voy a, porque ese dato yo no lo tenía, ese dato no lo tenía. Lo voy a repostear y voy a entonces aclarar eso. Dime el nombre de ella. Ella se llama Faye. Dije, para que, vente, para que me grabas este coro. Y mire, y le salió y quedó un fiado y pegó. Exacto. Entonces, después de ese tiempo, ella volvió y lo retomó. Y yo pensaba ya que en esos tiempos, cuando vi ese video hace un año, dos años, no recuerdo exactamente qué tiempo fue. Yo dije, ya Felicio, te has quitado totalmente. Ya ni pone nada de voz. Y cuando yo veo que tú saliste con eso, yo digo, guau, pero mire, el hombre lleva sus raíces como quiera. Aunque está en negocio, lleva su cuestión por ahí, por abajo. Así soy yo. Yo me pongo una camisa, un pantalón fino, una colbata, y nadie dice que yo soy rapero. Pero cuando yo, digo, no, espérate, que eso yo lo llevo en la sangre. Eso no me lo quita nadie. Podreta. El barro. Mira, voy a aprovechar para mandarle un saludito a Pache Montana, que está por ahí rondando, que si no lo saludo, me mata. Que está por ahí un saludito a Pache Montana. Uno de los conciertos, cuando yo hice el concierto de Wizoji, y todo eso en Villas de Loiza, que fue el primer, cuando Charlie y yo cantamos por primera vez, Apache también estaba en ese concierto, Apache Montana. Bien, bien, Saludo para Apache Montana. Nada, hermano, te me cuidas. Gracias por la oportunidad de estar con nosotros. Nos vamos a mantener en contacto. Cualquier actividad que tú creas que la podemos presentar por aquí, de tus actividades, de tus proyectos, no importa que no sea reggaetón, déjame saber, que lo portamos por aquí. Y dame un saludo cuando hable con él a Charlie. Y dile que quiero verlo también. ¿Él está en la iglesia? No, no creo. Ok, ok. Porque vi una foto que él subió con esto. Sí. Yo ni lo conocía. Me traicionó. Me traicionó. Y ahora es con Charlie, dile que me traicionó. Esa foto, esa foto es que quemarla. Mira, cuando tenga contacto con él, por favor, me lo saluda y dile que por aquí todos queremos ver a Charlie Point Breaker. Búscalo, él está en Facebook. Mira, lo puedes buscar por Facebook, Charlie Pérez. Lo puedes buscar, lo conseguí en Facebook, Charlie Pérez. Y en el Instagram, ¿cómo se menciona él en el Instagram? Fíjate, en el Instagram, no sé. Honestamente, no sé. A lo mejor no sé ni si lo tengo en el Instagram. Yo voy a dar con él, preocúpate. Yo me voy a encargar de eso. Hermanito mío, gracias nuevamente por la oportunidad. Se te quiere de gratis. Y aquí eres leyenda en la música urbana. Para mí ha sido un placer. Gracias, gracias. Y te felicito porque tienes mucho conocimiento del género urbano. Y el nombre va contigo, Antecedentes Urbanos. Así que te lo merece ese nombre. Gracias, hermano. Te veo. Bye. Bien.